Muchas gracias compañeras, bueno nos encontramos en este momento en el centro de acopio de Uruguay Adelante, donde acaba de salir hace instantes nada más el primer camión justamente con los insumos que van a distribuirse entre merenderos y ollas populares a cargo del Mides y de las Fuerzas Armadas. Estamos con los dos ministros, el ministro de Defensa Javier García y con el ministro de Desarrollo Social Martín Lema, que vinieron a presenciar este comienzo. Pero usted que está a cargo de la parte logística en este caso, ¿cuántos camiones están saliendo, con cuánto alimento y hacia dónde? Primero el agradecimiento, yo quiero agradecer especialmente a las Fuerzas Armadas, a quien nos acompaña el General Mangini, a las tres fuerzas por este despliegue logístico. En menos de una semana garantizamos, en este momento acaba cinco minutos antes de lo previsto de salir el primer camión, de los diez de las tres fuerzas que van a participar este operativo, diez camiones, tres móviles de apoyo, más de 50 efectivos de las tres fuerzas, para repartir 20 toneladas en 89 puntos de, en este caso de Montevideo, de cinco municipios de Montevideo. Y quiero destacar la transparencia de todo el procedimiento. Aquí va a haber, primero, trazabilidad. Aquí se sabe, hasta el último grano de arroz sale de aquí y va a llegar al destino que está fijado y que el Mides nos planteó. Con absoluta transparencia de la trazabilidad. Se sabe lo que sale y se sabe a dónde llega. Se sabe quién lo recibe y vamos a poder evaluar. Después el Ministro Lema nos lo informará y trabajaremos. Se podrá evaluar para ajustar todos los procedimientos. Pero quiero decir que a esta hora podemos decir que todo el procedimiento que nos comprometimos con Martín y con todo el equipo del Mides y el Ministerio de Defensa de cumplir desde que el Mides tomó la decisión, se puede decir que está en marcha y funcionando correctamente. Justamente en base a esa evaluación, ¿cuáles fueron los puntos que finalmente van a recibir estos alimentos, estos alimentos, siendo esas diferencias que hubo y toda la polémica en los últimos días? Lo primero, el reconocimiento, como bien señalaba Javier, tanto a las Fuerzas Armadas, el agradecimiento, y a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y el trabajo coordinado. Porque cada uno tiene la expertise y tiene su día a día, pero en este caso, en pocos días, hubo que preparar una logística para que pase lo más importante, que es que los alimentos lleguen a los que necesitan. En ese sentido, una vez que nosotros decidimos excluir al intermediario, en este caso a la Coordinadora Popular y Solidaria, sí, o sea, mantenemos obviamente el apoyo al resto también de las ollas, sacando al intermediario, tomamos contacto por diferentes vías, ya sea contacto telefónico, como por vía de WhatsApp, vía mail y demás, para solicitar o poner a las órdenes la atención, ya sea a través del propio centro de acopio o de hacer llegar a los lugares que se establezcan. A partir de ahí fuimos deslineando una cantidad de puntos, que estamos hablando de alrededor de 87 iniciativas que van a tener la entrega de alimentos por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando decimos iniciativas, hablamos o de olla o de merendero, y lo que estamos haciendo también es un relevamiento de las porciones solicitadas por cada iniciativa, porque ahora la relación, en vez de ser a través de un intermediario, que es una red de olla, es directa. Lo que podemos visualizar, todavía no lo tenemos finalmente cuantificado, porque nos gusta ser muy prudentes, pero hay una baja sensible entre las porciones que se declaraban públicamente, con respecto a que nos transmiten las diferentes iniciativas, es decir, ollas o merenderos, en forma directa. ¿En qué entorno? Bueno, por eso estamos terminando de afinar los datos de lo que decimos, que es una baja sensible. ¿Y a qué se debe esa baja sensible? En realidad eso corrobora lo que venimos diciendo. Con el Ministro de Defensa, que tenemos un diálogo diario, no solamente por esta ocasión, sino porque coordinamos muchas cosas en conjunto, permanentemente nos hacía referencia la baja de lo que son los platos elaborados por parte del Ejército a demanda de los gobiernos departamentales, que lo vemos en el periodo de enero a septiembre de 2022, con respecto a enero a septiembre del año 2021. En el Sistema Nacional de Comedores, veíamos una baja de 8.000 usuarios menos por día en el primer semestre de 2022, con respecto al primer semestre de 2021. Y el resto de las ollas, haciendo lo que es el cotejo de los datos, se hablaba o se constataba una baja de un 30% aproximadamente en las porciones. Eso nos llamó la atención cuando, por el lado de la Coordinadora Popular y Suriaria, se hacía referencia o se reclamaba más apoyo porque la situación era más compleja cuando todos los indicadores iban en contrasentido. En lo que tiene que ver la integración directa con ollas, lo que se hace es corroborar lo que era la tendencia, que es la baja de la demanda de alimentación. Esto no quiere decir que no haya problemas estructurales de años. Esto no quiere decir eso. Para atender los problemas estructurales de años, aparte de lo que es este apoyo conjuntural que, como dijimos, va hasta febrero o marzo de 2023, lo que nosotros queremos es reforzar el sistema alimentario, desde el punto de vista estructural, a través del Instituto Nacional de Alimentación. Y por eso pedimos refuerzo en la decisión de cuentas para 2023 y para 2024. Que no se trata solamente de comedores, se trata de puntos de agilidad en la distribución de alimentos para que haya una mayor llegada territorial. Por tanto, del punto de vista conjuntural y lo que tiene que ver con el contexto, se consolida una baja en la demanda, que no quiere decir que no haya problemas estructurales de años. Y en lo que tiene que ver la proyección, hay dos etapas. Primero, la fotografía que vamos a tener del INE a fin de octubre y la situación alimentaria de nuestro país, que eso es importantísimo porque aporta una cantidad de información que para la política pública es fundamental. Y por otro lado, el refuerzo del INDA, para que desde el punto de vista de políticas públicas con características estructurales, se pueda lograr una mayor accesibilidad de alimentos. ¿Y cómo se construyó ese número 87? ¿Cómo se seleccionó? Nos vamos a retirar ahora para mostrarles lo que es el movimiento que está habiendo fuera con todos los camiones que justamente están procediendo en este momento a salir con el alimento, que el primero fue hace minutos nada más, se van cargando en estos pallets, en todos los camiones que están apostados, como lo ven ustedes, en esta zona. Estamos en el barrio Ituzahingó, para que se hagan una idea, a metros nada más del hipódromo de Maroñas. Y como lo pueden ver ustedes, todos los camiones se van apostando y todos los efectivos van haciendo el trabajo para proceder luego al traslado con todo este trabajo conjunto de las diferentes fuerzas. Compañeras, volvemos con ustedes a estudios con esta imagen del trabajo que se está realizando ahora de forma directa desde el centro de acopio de Uruguay adelante.